Y arriba el guerrero, si señor Traigo bronca en este pueblo, por una chava de aquí Quieren morderme unos perros, quisieran verme morir Pero ahora por mis pistolas, ella será para mí No me le arrodillo a nadie, ni tengo miedo a morir No más que me hablen de frente, si algo tienen contra mí Si quieren saber mi nombre, me llamo Manuel Ortiz Como la vida es hermosa, y no los quiero aburrir Les hablaré de otras cosas, cuando vengan por aquí Y les invito una copa, si quieren, pa' emborrachar la lombriz Y arriba el chichihualco, también el pueblo Sirve mezcal cantinero, quiero sentirme feliz Con la música de viento, les cantaré mi sentir Al estilo de guerrero, pa' que se acuerden de mí Unos llegan a este mundo, y otros nos vamos de aquí Pero aunque pasen los años, el que es hombre ha de decir Que hermosas son las mujeres, aunque nos hagan sufrir Para no alargar el cuento, que no quiero repetir Escuchen bien mi consejo, si se quieren divertir Que los espera en Guerrero, su amigo Manuel Ortiz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!